Amigos del canal de YouTube, de Instagram, de Facebook, tengan todos muy buenos días. Acá estamos para ampliar toda la información meteorológica para el sudeste de la provincia de Buenos Aires que arranca con 18 grados de temperatura, con viento del sector este-noreste, tirando el sector norte, leve y con la posibilidad de que la temperatura en el día de hoy supere esos 25 o 27 grados que tuvimos en el día de ayer. Hoy vamos a estar ahí coqueteando con la isoterma de los 30 grados en horas de la tarde y otra cosa que va a estar ocurriendo en el día de hoy es que se va a incrementar la humedad, la nubosidad y la inestabilidad. No va a terminar el día de hoy, martes, sin que antes tengamos algunas precipitaciones sobre el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Va a ser un episodio que va a ocupar la parte final de la tarde, algunas horas de esta noche y que mañana va a dar paso a un miércoles de tiempo mayormente nublado, con viento marítimo con la presencia de algunas nieblas, algunas neblinas, ocasionales llovinas pero que después va a abrir, se va a quebrar esa nubosidad va a dejar al descubierto algunas horas de cielo con poca nubosidad o despejado pero la temperatura va a bajar la temperatura va a bajar y va a quedar en horas de la tarde más cerca de los 21 o 22 grados que de los 30 como va a estar en el día de hoy. Esta va a ser la principal diferencia entre el día de mañana miércoles y este día martes y este, el que esperamos para el final de esta tarde o noche va a ser el primero de dos episodios de inestabilidad que vamos a vivir. El segundo y más importante va a estar llegando entre la noche del jueves y a lo largo del día viernes y ese puede ser más contundente. Así que, atención con esto, son dos tormentas que tenemos por delante una sobre el final de esta tarde y la siguiente madrugada la otra entre la noche del jueves y la mañana del día viernes las dos son significativas porque las dos tienen chance de contener tormentas eléctricas. Estaremos ajustando esto en las próximas horas. Gracias.